¿Sí? Cariño, soy Paul. ¡Mi amor! Rod Hudson, el conquistador perfecto, irresistible y tenaz. Un hombre de grandes virtudes, compasión, egoísmo, comprensión, astucia, integridad, engaño. Leslie Caron, una psicóloga brillante. Una solterona de 30 primaveras. Profesional. Una joven con la mente de una mujer mayor. Y apasionada. Una mujer que aún no ha saboreado la vida. Charles Boyer, un padre preocupado y liberal. Solo puede hacerle un regalo, convertirla en una mujer. Es una tarea para un hombre fuera de lo común. El favor. Mañana por la tarde, Cine de Oro en la primera.